La persona que se ha encontrado con el químico en su poder será detenida. Quiero hacerle una propuesta. Véngase conmigo a Guayaquil. Allá voy a vender todo. Ah, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner un puesto aquí? Yo puedo encontrar un comprador ahí. Seguro nos pueden dar diez veces más por eso. Hablé con el comprador. Están con Guayaquil por estos días, entonces creo que podemos cerrar el negocio ahí. ¿Quién es este pescador, este tipo? Es un matemata, ¿y qué más te da? Quiero saber si me vas a ayudar. Nunca había visto tanta perica en mi vida. ¿Somos amigos ahora tú y yo o qué? Estoy aquí porque me estás pagando para acompañarte en Guayaquil. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Somos amigos!